Música Yo voy a hablar de varias intervenciones aunque empezamos con la que estamos al sur con la que sí tenemos mañana aquí en España pero la intervención es una relación entre las tres que terminará en el siguiente momento. Estas tres son derivadas son los grandes conjuntos son los grandes amos derivadas de la Carta de Artenes que tenemos que sacar ahí las dos publicaciones durante la primera durante la ocupación francesa y la segunda durante el año 57. Estas dos publicaciones son como los libros malditos que han producido una serie de intervenciones que están estigmatizadas. Pero también hay que entender las circunstancias en las que se producen las circunstancias en las que se producen las actuaciones de las líneas. La primera es una imagen de estos grandes bloques que es usero pero vamos a hablar de otros dos a la vez porque no se puede separar o entender realmente qué pasó en la política de estos años si no se analizan varios no uno y por qué porque ahí está donde está el carrón de actividades de las intervenciones estatales de los años y para eso nos servimos de una película de la famosa película del año 58 que en el fondo refleja un poco la situación evidentemente el cine va 10 años después de una situación real que sería el final de los años 50. El problema del inquilino de un director que sigue falajista y por lo tanto dentro del staff o de esta misma del partido único va a ser la situación de este personaje de esta película va a ser una situación conflictiva porque un estado dentro del sistema va a ser criticado por el sistema porque es uno de los desencantados muy rápidos de de los falajistas desencantados con el gobierno de la dictadura de Franco. En esta película se que relata la historia de una familia que vive de alquiler y está desalojada de su casa por una pronta demolición van a buscar pisos y empiezan buscando pisos en distintas circunstancias como lo vemos aquí va primero aspirando a poder tener uno de promoción privada de cierto nivel y va bajando en categoría hasta buscar una chavura como último recurso porque no encuentran a dónde irse para hacer sitio a la provincia. Ellos vienen en un piso del centro que va a ser el reto toda esa área reformada por el plan de reforma interior de Vila Esta reforma suponía apertura de vías que tenían que eliminar ciertos edificios y en este caso se compra un edificio real porque es lo que quiere el directo el edificio reflejar una situación real de una decolección real y a la vez introducir unos interiores que son decorados pero que son como los edificios existentes en ese momento que son tres estancias en el final y una cocina en un vasito una vivienda único de esta en la cuarta planta en esa panorámica que hace la cámara pero no solo nos enseña eso sino nos enseña toda una amalgama de viviendas desde corralas pisos doreses casas de profesiones ya de ciertos personajes aristocracia pero la que va a estar en el cine siempre siempre va a ser la corrala es una tipología histórica del centro de Madrid esos patios donde vienen las viviendas va a estar en constante aparición porque es donde todas estas películas de los años 50 que son muy corales van a tener esa representación pero lo que nos interesa es que lo que refleja refleja esta situación de los años por hecho es el plano de Madrid con las áreas del chabonismo y aquí lo tenemos cuando ellos buscan la chabonada que están al sur de la cornisa de Madrid como están por esta zona entre la sacramental de San Isidro y la de Santa María y van a irse a esta zona que es la que vamos a ver el sur de Madrid la salida hacia el sur de Madrid con la Es un hombre que, en arrivant en esta ciudad, era muy atentado por la ciudad, conoce una creación muy rápida y también una generación muy grande de las vidas. Y se trata de un tal dirigimiento enorme, muy importante, si hay una española de la Préguerre. Estamos en esa zona del sur que es este área de aquí y en esta preciosa situación es la carretera de Extremadura que enlaza con el puente de Torino. Ahí se produce el asma y el puente. Y de ahí es donde se van a hacer esos nuevos polígonos siguiendo también el plan de Vidagor que sería a su vez el plan de Tuazo que era definir los límites de la ciudad con una serie de poblados. Para ello se incorporan muchísimos municipios periféricos y de hecho el nombre de Carabanchel era el original Carabanchel Bajo y después pasa a Usera como nombre porque está en un intermedio entre la Nava. En la película también, aparte de buscar vivienda, la solicitan y entra en una especie de farragosa procedimiento que les impide un poco alcanzarlo. Porque el cine del Estado refleja muchas viviendas nuevas, pero el cine de ficción no. Apenas dos películas, alguna más que se nos escape. Pero es esta separación completamente radical. El cine de ficción sí explica el problema de la carencia de vivienda, pero no la abstención de la vivienda nueva. Pero refleja aquí en una especie de similitud con los procedimientos de la obra sindical del hogar que también se incorporan en la realidad de estos procedimientos tan farragosos. Las tres promociones que veremos son de la obra sindical del hogar, que es una organización promotora de vivienda y ligada a los sindicatos. Por lo tanto, una forma de control social. Porque había que solicitarle tener un buen currículum, por decirlo así, un currículum ideológico y de comportamiento. La obra sindical del hogar es el gran productor public con los asignos falangistas. Por lo tanto, el hogar es la base de una familia, y el problema del hogar y el problema de vivienda es un problema de la vivienda. Porque la política nacional socialista consideraba la casa o el hogar como vertedora de la familia. Por lo tanto, en ella estriba todas sus conquistas y sus logros. Y lo vemos ya aquí, de lo que era nada, el mismo lugar, el resultado. Y visto antes esta intervención vacío, en una dirección que nosotras recorreremos mañana estas dos calles. Estas dos calles vacíos, hacia el este y hacia el este. Y vemos aquí tres polígonos. Saucío, primera fase de Eusera, que es el eje de esta intervención. Segunda fase de Eusera. Esta es la calle de Marche, vino. Y en esto vemos ya el talón de Aquiles de las intervenciones de todos estos polígonos que van a salir alrededor de Madrid. Como capital imperial y ejemplo para todas ellas, que es la desconexión entre los polígonos. Crecía el cumo al lado del otro, pero no tenía ninguna planificación de bien en su conjunto. Y aquí, en esta misma situación. En la investigación de la parte límica de la nueva autopista de Corte, la elevada eliminación de Corte, con su brillante cifra de 1.146 viviendas. Entre todas las necesidades, ha dicho el ministro de la vivienda, ninguna está tan grabada en el ánimo de Franco, como esta de la justicia social. Y entre todas las formas que dicha fisica nos presenta, ninguna está íntimamente dedicada al futuro del hombre como la de verdad. Estas mitigaciones han de ser otras tantas alabanzas en el esfuerzo desarrollado en la batalla contra el desmonte, propicio a la humanidad, a la justicia y a la justicia. Como vemos, las intervenciones se consideran monéticas. Lo vemos, las agujas del reloj vertical, la primera es Socio, que es la más baja y desordenada. La segunda, la segunda línea es Usera de Aburto, que será uno de los autores de la gran casa sindical de Madrid con Cabrero. Y después, la tercera fase, digo, la segunda fase de Usera, que se hará un poco después de Arrote. Y lo vemos ahí, como estaban al lado, de chabolas y de población que no tenía, que había salido de generación espontánea. Pero entre ellos, estando todos juntos y muy próximos, en años, tampoco tendrán ninguna relación. Y sobre todo, porque aquí se hizo un, en España quiere decir, se hizo un concurso sobre las viviendas en cadena que ganó Miguel Fisac, que se pone como ejemplo de lo mejor de ese momento y de hecho fue premiado por el Colegio de Arquitectos. Pero estas viviendas en cadena, que eran después crecederas, tenían un pecado ya en su interior, que es que las habitaciones crecían, pero en los servicios centrales, como la cocina y el baño, en el colegio. Pero sobre todo publicó Fisac una ordenación que no tenía nada que ver con nada, que era esa cosa, esto serpenteante. Y cuando consigue hacer con Argote un barrio de absorción, un poblado de absorción, hace esta cosa tan complicada porque no se podía hacer patios y los llama plazas, eso que están dentro de las manzanas. Y que todo está muy desordenado, no se sabía, no había calle, era un poco una bala. Se hacen varios tipos de bloques de distinto nivel y lo que pasará es que este poblado de absorción dura demasiado tiempo porque tenían que pasarse a los poblados dirigidos y entonces se degradará hasta tal punto que llegará a ser conflicto. Realmente la conquista en toda la obra que se hace durante la dictadura es la conquista por el cuarto de barrio, es la conquista por la individualización de unos servicios dignos para las personas. Lo que pasa es que este plan, sin plan de Francisco Franco, utilizó 35 metros cuadrados como base y la posterior ley 50 metros cuadrados. Mediante una triquiñuela de días de publicación y el verletín oficial del Estado no se debía anular esos 35 metros, pero no se llevó a anular. Y de hecho, como estamos viendo, se incorporan en las más bajas, que son las de Cisac, se incorporan unos baños absolutamente bastante determinados. Lo vemos en la película, que se enseña, porque se publica un poco antes, el Bolivar como elemento, la gran aportación de la industria al aliento, como esa verificación o esa conquista que tenían en cada una de ellas. Pero la que vamos a ver mañana es esta, y Argote va a ser mucho más ortodoxo y mucho más ligado a la Carta de las Tenas, con esas viviendas elitrópicas, adaptadas al terreno, a la topografía, etc. Porque esto es un terreno que cae hacia allá, y veremos que los edificios en una calle están en un nivel, y en otra bajan los edificios, y nosotros intentaremos ir por esta calle por detrás, volveremos por aquí, nos desviaremos, y volveremos otra vez a la Plaza Elíptica, que supongo que te va a dejar el autobús en ese punto. Ahí están los bloques, los cuatro grandes bloques, pero es curioso, es curioso que en el plano está mal el norte. El rojo es mío, el rojo es mío, que es el de verdad, y el negro es para abajo, que es el auténtico, y entonces están bien conectadas solarmente, pero la orientación está mal. Eso indica un poco la precipitación con la que hacían, esto lo hacían en una noche o dos. Los vemos aquí, y los veremos, con los tipos de bloques, los grandes orientados al sol, los bloques más bajos, un poco más bajos, haciendo unos espacios de jardín que ahora existen, para crear esa idea también de corralas, y después la segunda fase, que es la de argote, que es mucho más básica y elemental, pero que cuentan bloques y torres. Y desde esa tabla que está señalada, se rodará en la película el segundo final, porque hubo un primer final que hizo el director, que no le gustó nada al ministro de la vivienda, los dos palajistas, que era que el protagonista o la familia, al ser desahuciada, al final terminan en la calle con los muebles. Eso no le gusta al ministro, y considera que es una mala propaganda para el ministerio de la vivienda, y le obliga a su compañero de partido a hacer el segundo final. Tenemos el primer y el segundo. Y en el segundo final, todos los críticos de cine lo ponen fatal, lo ponen fatal porque es como el impuesto. Pero yo creo que el director consigue mostrar la realidad tal cual era, y esa es precisamente su crítica. Hacen una panorámica, y le demos mañana a la calle, porque se va el carromato al barrio de la Esperanza, donde les concede en el segundo final un piso. Y entonces enfoca Zofío en una panorámica vertical, y después en una horizontal va cogiendo los tres barrios enlazados, desactados, en la secuencia, como decimos, de remato. Y lo que para los críticos de cine, que no saben qué barrios son, no tiene ninguna importancia, para los de arquitectura, si la tiene precisamente porque está en una imagen recogiendo precisamente lo que decíamos, esa descohesión de los barrios y también ese caos que se planteaba. Fin. Va este ejemplo a la Feria de Berlín y vemos la diferencia entre la feria y los asesoros que se llevan a cabo, sobre todo entre Perpillá y Llefonieta. Y se lleva la maqueta que veíamos como ejemplo paradigmático de lo que se estaba haciendo en España. Esta es la situación que veremos mañana, en el final, y, como decíamos, es esta. Zofío no existe, por las reivindicaciones vecinales de los años 70, que consiguieron derribar el poblado de asorción. Persiste la primera fase que hemos coloreado en la segunda fase. Y gracias a que Zofío se quitó y es su pulmón verde, tienen mayor desahogo. Porque la diferencia con las actuaciones de la Hansa, el Intervall, es precisamente ese esponjamiento de los, de las edificaciones, que en estos casos es de alta densidad, y no es el trabajo. Y esperamos ver, con los distintos ejemplos que iban más hacia el norte, cómo las intervenciones son de distinto grado, dependiendo de las razones, tanto en la actualización de recursos, como de aislamiento, como de accesibilidad, como de igualdad social, pues como digo, son bien diferentes. Y precisamente en eso es donde radica que puede criticarse a la Carta de Atenas. No por sí misma, sino porque tiene evidentemente que actuarse sobre estos grandes complejos y los intereses de los años 50 no son los mismos que tenemos y los niveles de exigencia tanto. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.